Refugio, ¿qué haces? Pregunta 6. El viejo señor Avernardi ha vuelto a encerrarse en las dependencias y te ordena que lo saques. ¿Cómo procedes? Pregunta 7. Oh no, has estado expuesto a la radiación y te ha salido del estómago una mano mutante. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Pregunta 8. Un compañero residente del Refugio 101 está en posesión del número 1 del cómic de Groknak el Bárbaro. ¿Tú lo quieres? ¿Cuál es la mejor manera de conseguirlo? Pregunta 9. Decides divertirte gastándole una broma a tu padre. Aprovecha que nadie te ve y entonces entras en su cuarto de baño y... Pregunta 10. ¿Quién es indudablemente la persona más importante del Refugio 101? El que nos protege de la dureza del yermo atómico y a quien debemos a todo lo que tenemos, incluidas nuestras vidas. Esta obviamente pues no aparece porque es el supervisor y esto no es un refugio. ¡Pero qué guay tío! Que no sabía yo que eran las... Las... La Lagoa, literalmente. Muy buena referencia. Te doy la bienvenida a Covenant. ¡Ay, un gatete! Marra miau. Hace unos días vino una caravana. Trabajaba para el viejo Stockton. ¿Los viste, verdad? Ya te lo he dicho. No me acuerdo. Viene mucho tráfico. Esto no es Diamond City. Si viene una caravana de cinco, lo recordarías. Pues será que no han llegado. Bueno, ¿no preferirías tomar una limonada? No estoy aquí para tomar limonada. Sé de buena tinta que han venido. ¿Por qué lo niegas? Quiero ayudar, señor. Pero es que no me acuerdo. No lo olvides. Llegaré al fondo de este asunto. Nunca había visto un acervo armadura tan de cerca. ¿Tú eres de por aquí? Dios, espero que no. Estoy harto de estos paletos. ¿Tienes algún problema con la gente de aquí? Todas esas sonrisas falsas y palabras vacías me ponen de los nervios. Cuanto antes salga de aquí, mejor. ¿Sabes algo de la caravana de Stockton? ¿Una caravana? ¿A qué te refieres? Acordé con el viejo Stockton que encontraría su caravana. Lo que queda de ella está fuera de la ciudad. Su última parada fue aquí, así que estoy intentando juntar las piezas de la historia. Pero no dejan de darme largas. Te propongo algo. Ayúdame a encontrar al agente de Stockton y nos repartimos la recompensa. Al menos un superviviente escapó de la masacre. Y tengo intención de cumplir mi contrato. Si te ayudo, quiero algo por adelantado. Si me das tu palabra de que ayudarás, te paso 50 chapas ahora mismo. Aparte de la recompensa. Suena justo, me apunto. Esto es lo que sé de la caravana. No tengo pruebas, pero Covenant tiene algo que ver. De alguna manera. Seguiré hurgando por ahí. Pero avísame si encuentras algo. Ok. Compra aquí su limonada. Eh, Deezer. Menos radiación. Menos multifruta. El mismo gran sabor. Pruebe la limonada de Deezer. Busco una caravana perdida. ¿Puedes ayudarme? ¿Sabe lo que sería genial para una caravana perdida? La limonada de Deezer. Votada mejor bebida de Covenant tres años seguidos. Tomaré un poco. ¡Venga! Hostia, pues... Pues es muy buena. ¡Vamos! 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 Adelante, la tienda de Penny Suele ser la primera parada Hasta luego Hostia Bueno Espero que no sean misiones muy guays Porque algo me dice que hemos jodido una trama de misiones Pero no me ponía en ningún momento que era robar A mí me ponía a coger Sin más Vale Hostia Hola Ya estamos aquí Hostia, vale Por eso se están muriendo Chiquita radiación, ¿sabes? Hostia, puta Yo digo porque se están muriendo El pavo que se estaba irradiando por encima de sus posibilidades Me voy un momento a mear Ahora vuelvo Luego también hay Hay mejoras De 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 los extras Que te suman un montón de 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 vida Resistencias Un montón de cosas Gracias al acervo Y Y cosas así Luego Si vas con Albóndiga Si vas con Albóndiga ¿Vale? Esto te lo digo porque no mucha gente lo sabe El trotamundo El trotamundo solitario No te afecta O sea Puedes ir con Albóndiga Y Con esto El trotamundo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque te hacen mucho menos daño, tienes mucha más carga... ¿Se sabe algo de la patrulla? ¿Se sabe algo de la patrulla? ¿Quieres uso las cintas? Sí, me las llevaré. Si logramos volver, me encargaré de que se entreguen las cintas a sus familiares. ¿Cómo los recordará la hermandad? Afrontaron su misión con coraje. Lucharon con honor cuando todo estaba en su contra. Vivieron y murieron juntos, como hermanos. Eso es lo que significa ser miembro de la hermandad del acero. Eso es todo. Vale. Prepararé un informe completo de acuerdo con tu investigación. Si logramos volver, haré que la hermandad honre su memoria. Teniendo en cuenta las circunstancias, no puedo ofrecer gran cosa por tu servicio. Espero que unas chapas basten. No ha sido una misión fácil. Te has ganado mi respeto iniciado. Bien hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos que ir a vender cositas. Y acto seguido recoger las cosas chachis. ¿Qué pasa? ¿Nunca te has pasado los DLCs del Origin? ¿Qué pasa? 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 Vale, vamos a reparar la servo ¿Tenemos que llegar a la fuerza máxima? Claro, eso te iba a decir en plan Tú lo único que has visto es cuando me los pasé yo Y ya No, 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 no Te quiero comprobar una cosa ¿Esto qué hace? Vale, a parecer Sí Nunca free Carla, tú te has buggeado aquí, ¿verdad? Porque no te mueves de aquí Creo que se ha buggeado No, no, no Bueno ¿Verdad? No, no, no No, no, no Gracias.